Pocos técnicos peruanos tuvieron tanto consenso como Roberto Mosquera para llegar a elegante como él mismo. El estilo de un entrenador que privilegie el fútbol bien jugado recibió los pulgares arriba de una hinchada que por fin parecía haber encontrado el candidato perfecto para celebrar su primer título nacional desde el 2006. Aquel 7 de diciembre del año pasado, Mosquera fue presentado en el club íntimo y llegó con el discurso tan bien aprendido a lo largo de su carrera como entrenador. Mi trabajo es poner alianza en el papel deportivo para el cual fue creado, jugar bien y a través de eso ganar cosas. El proceso y todo objetivo tiene dos partes importantes. Primero, tiene que ser medible en tiempo. Esto no es que en la tercera rueda vamos a ver alianza. Yo creo que el primer partido después de la pretemporada ya tienen que haber claras señales de para dónde vamos. De agradar a la hinchada, de que del primer partido la hinchada vea que hay un cambio, que nos acercamos a la historia y esa es mi responsabilidad. Y después mantener ese cambio durante todo el torneo. Mosquera no le corrió jamás a la presión. Sin embargo, nueve meses después, ese fútbol tan esperado aún no ha nacido. El estilo actual de Alianza Lima dista mucho del ADN blanquiazul y de su propio director técnico. Sus sólidas temporadas en Sport Bancayo le dieron la credencial para pasar a un grande y no defraudó. Fue campeón con Sporting Cristal en el 2012 y luego ante el mismo Club Celeste peleó la Corona Nacional el 2014. Esta vez desde el banquillo de Juanaurich. En todos estos clubes mostró un sello característico cuya tinta parece haberse secado antes de llegar a la victoria. Alianza Lima suma 49 puntos en la tabla y ocupa el cuarto lugar. Esa parece ser la noticia menos mala a estas alturas, ya que dicha posición lo llevaría a jugar las semifinales de la Copa Movistar si el torneo acabara hoy. El problema radica en el juego blanquiazul que cada día pierde brillo. De 33 partidos jugados en el año, ha perdido 12, una cifra muy alta para un equipo que pretende ser campeón. Por si fuera poco, las frases del técnico no han ayudado mucho ya que ha caído en serias contradicciones. Tras la derrota ante Juanaurich en julio pasado, Mosquera intentó justificar esa caída atribuyendo al juego ultra defensivo de sus rivales. Nadie le va a venir a jugar Alianza de igual a igual. Si eso sucede, le hacemos tres goles, dijo. El último sábado, un equipo le jugó de igual a igual a los íntimos y, paradojas de la vida, les metió tres. Ojo que Alianza no está lejos del objetivo inicial de clasificar entre los cuatro mejores, pero en cuanto a su juego, sí está lejano a dar esa ansiada vuelta olímpica que es el objetivo primordial. Este sábado, recibirá en matute a la U, sí, el mismo rival ante el cual ha perdido dos veces este año. Obviamente, un triunfo en un clásico puede apagar incendios forestales que parecen expandirse. Pero lo cierto es que debe ser el punto de partida para que Alianza empiece a encontrar ese juego que le da al hincha íntimo la seguridad de no pasar otro año más sin celebraciones. ¡Gracias!